Esta es la actualización del mercado de transferencias. Hoy vamos a hablar sobre todos los movimientos confirmados en este mercado de verano. Continúan su curso, varias incorporaciones importantes, varias salidas de los mejores clubes de Europa. Hoy vamos a hacer el repaso por toda esta información. Una sección que hemos estado cubriendo a lo largo de este último mes que se inició el mercado de transferencias. Todavía faltan un par de meses para que se sigan dando movimientos, así que estate al pendiente en el canal. Si quieres ver más sobre esta sección no olvides apoyar compartiendo, dejando tu manita arriba. Y amigos, vamos a iniciar a ver los últimos fichajes confirmados. Borja Iglesias, delantero centro español, abandona el equipo de Betis luego de una sesión por una temporada donde estuvo en Bayer Leverkusen. Regresó con el equipo de Betis y ahora lo ceden a Celta de Vigo. El equipo lo tendrá solo por una temporada, tiene 31 años y así se concretó su nuevo refuerzo. Nuevo fichaje del equipo de Inter de Milán. Concretan a una joven promesa, Alex Pérez. Futbolista de solo 18 años que llega como una sesión. Así, Inter de Milán está apostando nuevamente por jóvenes. Ya ha cerrado incorporaciones bajo los tres palos, en la delantera y ahora este futbolista. Tomás Munier regresa a la Liga de Francia. El futbolista de 32 años llega totalmente libre para reforzar al equipo de Lille. Luego de un paso por distintos equipos en Europa como Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, West Ham, entre otros, ahora llega ni más ni menos que al equipo de Lille. El lateral por izquierda, Alberto Moreno, tiene nuevo equipo. El futbolista terminó su contrato con el cuadro de Villarreal. Quedó totalmente libre y sigue a su viejo compañero, Pepe Reina. Al equipo de Como, 1907. Con 32 años, Alberto Moreno firmó un contrato por una temporada en el equipo de Cesc Fábregas. Sevilla concretó la salida de un centrocampista que ya no entraba en los planes. Es el de nacionalidad danesa, Tomás Delaini. El futbolista abandona a Sevilla para llegar a Copenhague de la Liga de su país. Así se confirmó, llega totalmente libre y está muy cerca ya de terminar su carrera futbolística. La joven joya inglesa que se encontraba en Hull City, Jadon Filogene, quien de hecho sonó para llegar a FC Barcelona, prefirió irse ni más ni menos que a Aston Villa. El equipo que jugará la Champions League en esta nueva temporada se refuerza con el joven de 22 años a cambio de 16 millones de euros. Nuevo refuerzo para el equipo de Eintracht Frankfurt. Hablaríamos sobre Rasmus Kroestensen. El futbolista de 27 años llega como una sesión. Recordemos, Stuttgart va a jugar la UEFA Champions League. Necesita refuerzos importantes y este llega para reforzar su ataque luego de salidas como Guirassi o Anton. Rafael Márquez abandona a FC Barcelona. El director técnico del Barça Athletic, el Barça B, ahora se queda sin estratega. El mexicano llegará a ser auxiliar en la selección mexicana con 45 años, con un proyecto a futuro para después convertirse en el seleccionador nacional. Nuevo refuerzo para el equipo de Arsenal y en este caso bajo los tres palos. Es Tommy Hagan. El futbolista llega con 18 años y no costó ni un millón de euros. Tiene mucho futuro. Arsenal ha tenido algunos problemas en la portería. Recientemente compraron a David Raya y ahora incorporan a este arquero. Iván Rakitic tiene nuevo equipo. El centrocampista que en su momento brilló en equipos como FC Barcelona o en el Sevilla, regresa a la Liga de Croacia. Con ni más ni menos que 36 años se une al equipo de Hackduck Split. Mismo donde ya llegaron varias estrellas croatas, ahora Rakitic llega a este club. Hablaríamos sobre un posible fichaje que está cerca de concretarse. Víctor Osimén, delantero nigeriano de 25 años, llegará a Paris Saint-Germain por una cifra que rondaría los 100 millones de euros. Luego de la salida de Kylian Mbappé, este será el recambio elegido por Luis Enrique para el ataque en la siguiente temporada, muy cerca de cerrarse. Último que tenemos en la lista, Ederson abandonará Manchester City para irse ni más ni menos que a la Liga de Arabia Saudita. El arquero brasileño de 30 años saldría por alrededor de 50 millones de euros. Al Nasser y el equipo de Al Itihad interesados en sus servicios, por lo que muy pronto podría concretarse esta venta.